Ecuador. El arte me incluye. Hola, soy Berenice Cordero, ministra de Inclusión Económica y Social del Ecuador. El arte me incluye es una política pública en el Ecuador que la impulsa el Ministerio de Inclusión Económica y Social con la finalidad de romper progresivamente las barreras que tiene la sociedad respecto a las personas con discapacidad a través del arte. El arte es un recurso que permite ir cambiando los prejuicios que se tienen alrededor de las personas con discapacidad, pero también nos ayuda a que compartan personas con y sin discapacidad a través del arte como una manera de reconocerse y también valorarse pese a lo que crece. Es verdad, la inclusión la hacemos todos. Empieza con el deseo de nosotros mismos, empieza con el deseo de las personas que quieren hacerse notar, que no quieren ocultarse. Porque ¿por qué ocultarse? Todos somos distintos, con brazos, sin brazos, con piernas o sin piernas, con discapacidad intelectual o no. Todos somos distintos, no hay por qué ocultarse. Hay que dar lo mejor de nosotros y hoy quiero invitarles a fijarse en el hermano que tienen al lado, en la diversidad. Que no hay que tener miedo de esa diferencia de... Porque todos somos distintos, pero todos estamos aquí para compartir amor y para ayudar. En Ecuador, el arte me incluye es un proceso participativo del Ministerio de Inclusión Económica y Social con las personas con discapacidad. El arte permite el intercambio de emociones, es un medio de expresión de sentimientos y realidades. Refuerza los vínculos entre las personas con discapacidad, sus familias y su comunidad. El arte es parte de nuestra política pública de inclusión. Juntos buscamos reinventar sus historias donde la expresión no es excluyente ni tiene límites. Inclusión somos todos.